hola amigos robert viqueros como están todos bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal robert bikes bien amigos tengo que instalar estas cajas de dirección a la bicicleta que le estoy haciendo mantenimiento general si porque estas ya dañadas no sirven los soletas si entonces vamos a instalar las nuevas que acá está todo si todo el conjunto de las cajas nuevas pero pues no quiero instalarla con golpe o sea lo normal sería golpearla acá pues con un martillo de goma si es posible pero de todos modos la que está abajo se maltrata entonces pues quiero hacer este trabajo vamos a ver cómo lo hacemos amigos sí bien amigos entonces vamos a ver si estamos estas cajas pero pues no las quiero golpear quiero instalarlas pues de una forma que queden bien sin golpes y las personas que me siguen recordarán este invento si este invento yo lo hice para meterlas las holu-tec para meter estas miren miramos acá sí para meter estas los centros holu-tec los rodamientos cuando uno los quita este lo fabrique para eso para meter esos esos centros sí pero ahora lo voy a utilizar para meter estas cajas de dirección entonces vamos a poner aquí abajo si vamos a meterle un eje trasero de bicicleta que nos puede servir para ese propósito eso espero ah no alcanzó pues pucha para ti insito listo ya corrijo este problema y grabamos de nuevo los problemas resueltos entonces que tenemos que hacer aquí bueno le quité el cono de abajo para darle más espacio vamos a decir así nos alcanza listo acá entra esta cae entra esta y acá viene una tuerca 15 milímetros listo ok entonces ahora vamos a proceder a apretar si buscamos una 17 busco la llave de impacto amigos y yo tengo una copa 15 para este tipo de trabajos entonces sostengo acá pongo acá no necesitamos ciertamente tanta herramienta tan especializada porque amigos la prensa para esto la para tú vale un millón y medio de pesos muchos no tenemos acceso a esa herramienta así de pronto más adelante la compro no descarta esa posibilidad pero pues por ahora yo creo que está este inventico me puede ayudar para hacer este trabajo si ven amigos entonces pues con un poco de ingenio un poco de de esfuerzo podemos hacer piezas para trabajos complejos con materiales muy económicos entonces bueno este es mi vídeo del día de hoy amigos espero que les sirva si y aquí tengo la prensa para acentos holotech y para cajas de dirección muy útil no un abrazo para todos amigos chau chau